La relocalización será con buenos salarios para las mexicanas y los mexicanos. Vamos a hacer polos de desarrollo. Vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que representa a Morena, el partido en el poder, presentó una lista de 100 promesas que integran su proyecto de nación, tal y como hace cinco años el presidente López Obrador lo hizo cuando tomó posesión en 2018. De esa lista destacan 31 propuestas económicas. Sin embargo, la mitad dan continuidad a las acciones de AMLO y del resto hay novedades. Destacan apoyos para las mujeres de 60 años, energías renovables, transporte público eléctrico y la inclusión de las pymes en cadenas de proveeduría. Vamos también a consolidar el plan Sonora, un plan especial para Campeche. Lo vamos a hacer un centro de producción de arroz y de leche y desarrollo de la infraestructura. Sheinbaum, rodeada de cientos de personas y frente a Palacio Nacional, donde despacha al presidente, también prometió mantener algunos compromisos monetarios y hacendarios. Se mantendrá la autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y producto interno bruto. No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Y vamos a continuar el combate a la evasión fiscal.